Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Andaba triste la palma, porque un huracán malvado Andaba triste la palma, porque un huracán malvado Le golpeó por un costado, en las entrañas del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Pero Mambisa mi tierra, se levantaba temprano Guantanamera, pero Mambisa mi tierra, se levantaba temprano Guantanamera, como un huracán humano Guantanamera, a su latido se aferra Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Y en medio del vendaval, el cruel imperio decía Guantanamera, que más bloqueo vendía Guantanamera, contra mi pueblo inmortal Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, de firmeza verdadera Guantanamera, vive el himno y la bandera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera 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 Gracias.